Música Te invito a hacer un amor Te invito a hacer cositas malas No importa que seas casada Y me estás enamorada Te invito a portarlo mal Aunque sea por una noche Pero el año reproche De lo que ocurre en mi coche Si me gustas tú, te gusto yo Ya no me gustan estas muertas Tú me gustas, soy infiel Y nadie se tiene que dar Yo ya no puedo tener sin ti Si tú me dures por estar conto a mí Te lo que hicieron por su ojo Por la luz carnavaloso de pasina Exigua tu poder poder más de mí Yo ya no pido Si es una fantasía No me gustan las monotonías Voy a ver todo de mí No te vas a arrepentir Que por fin tú se has sentido Y el grito de la touca y la regla Y el grito de la touca y la regla Y el grito de la touca y la regla Si me gustas tú, me gustó yo, y ahora me gustan tus notas, tu me reúso y no sé vivir, que se tiene que dar, y no te salen tus ojos, tú le buscamos, me fascina, me excita tu cuerpo de maniquí, que se tiene que dar, y no te vas a arrepentir, que se tiene que dar, y no te vas a arrepentir, que se tiene que dar, y no se va a arrepentir. ¡Arriba! 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 Todos los partidos que vivieron se trae a esta noche ¡El grito de las señoritas! ¡Eso! ¡De los hermanos diez caros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡De aquel bonito de bonitas arriba todo el mundo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Muchísimas gracias! ¡De todo corazón arriba! ¡Los gritos de Raúl! ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Muchísimas gracias! ¡Un saludo de la entrega! ¡Uy! ¡Muchísimas gracias! Vamos a seguir con más y más canciones ¡Esta canción termina de las consentidas! ¡Eso es!